Recién terminamos una charla, un panel impresionante, multitudinario aquí en Bellas Artes. Laura Escurra, Anabel Cherubito, Telma Fardín, Juana, la cantante de Cumbia Cuer. Notable el debate, las conclusiones políticas de cómo tenemos que intervenir en este momento en la lucha por el aborto legal y por el conjunto de los reclamos y las reivindicaciones de la mujer y de las disidencias sexuales. Las chicas destacaban todo el proceso que dio lugar a la formación de actrices argentinas y que tuvo que ver con una experiencia que recorrieron ellas y que han recorrido miles de mujeres en nuestro país. Plantearse la necesidad de involucrarse en el tema siendo de algún modo una de las voceras de esta lucha y en este camino sacando un montón de conclusiones sobre los gobiernos, el Estado, los problemas de clase que atraviesan también a las mujeres y a la familia trabajadora. Hicieron propio el reclamo de la separación de la Iglesia y del Estado y la conclusión de que no se puede abandonar de ninguna manera la calle y que tenemos que llevar a un nuevo nivel la lucha de las mujeres con independencia política del Estado, de los bloques patronales que pactan con las iglesias como la única posibilidad de arrancar los derechos que están pendientes como el aborto legal, la educación sexual hay que científica, el derecho a la anticoncepción y terminar con toda forma de violencia hacia la mujer. Y fue muy importante cómo también se lanzaron estos reclamos con la precarización laboral y los abusos. Y en este caso fue muy importante la reflexión de Telma sobre este tema, sobre marcar la problemática también de los abusos, los acosos en el ámbito laboral y cómo la precarización laboral en la actuación y en cualquier otro empleo tienen un rol fundamental para impedir que las mujeres hagan las denuncias y se puedan defender. Así que fue un panel muy rico en materia de conclusiones políticas y también de experiencias y de socializar experiencias. Acá hubo en el público mujeres y disidencias de todo el país que vieron con un entusiasmo esta charla, fue absolutamente vibrante. Así que bueno, creo que es una de las grandes actividades que se están realizando en este 34 encuentro de mujeres y disidencias donde justamente está en debate si tenemos que subordinar nuestros derechos al próximo gobierno o tenemos que salir a luchar con todo porque los derechos de las mujeres no pueden esperar.